Últimos tres minutos del primer tiempo, últimos tres minutos de la primera parte. Va a sacar de costado el equipo uruguayo, pronto para poner la pelota en la cancha. El lateral Matías Olivera, se toma su tiempo, no saca todavía a Olivera. Flota algún jugador de Uruguay cerca, tiene que retroceder Valverde para distraer Marcas. Y entonces se hace el claro, sacaron para Núñez, Núñez para Olivera, Olivera para Araujo. Que se va, que se va, que se va, que se fue, que se fue, que se fue. Pisa el área por la izquierda, deja para Núñez, cabecea, ¡gol! 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 Uruguayo, Darwin Núñez, sacó a pasear la pelota a Uruguay por la punta izquierda. De un saque de costado, me quedé con Valverde que distrajo Marcas cuando dudaba a Olivera. Se hizo el claro, se abrieron las aguas, importante Araujo, que se va, que se va, que se va. Que se fue, que se fue, que se fue. Y el pase al medio, y Darwin Núñez en Panoma. Y el estadio que suelta el grito, que está trancado hace 22 años. Que no es definitivo, que es parcial, pero que nos gusta y nos devuelve la calma. Después de un primer tiempo, friccionado y complejo. Uruguay por jugar bien por la izquierda. En el cierre de la primera parte, consigue el gol de la diferencia. Uruguay 1, Brasil 0, 42 minutos. Darwin Núñez, que empiece a hacerse amigo de las redes de América. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Subí la radio. En un partido tan duro, tan duro, y digno del rival que tiene Uruguay enfrente, que es Brasil. Uno de los mejores equipos del mundo. Uruguay estaba siendo superado por momentos. No había generado ocasiones Brasil. Pero obviamente que le estaba generando dificultades. Pero Uruguay tiene un mérito y es esa capacidad de creer en sí mismo. De seguir buscando, de aferrarse a su plan, más allá de las dificultades que pudiera generar el equipo brasileño. Y ahí se da esa jugada, que es un lateral, una espectacular carrera de Araujo, que elude a su marcador. Llega al fondo y levanta un centro hacia atrás, como dicen los libros, para encontrar un cabezazo espectacular de Darwin Núñez. Realmente espectacular. Muy fuerte, muy preciso, bien ubicado para abartir a Ederson y poner a Uruguay 1 a 0. Golazo muy importante para Uruguay y muy importante para Darwin Núñez. Porque se hablaba mucho de sus dificultades, de los goles que erra y todo lo demás. Y ahora acaba de hacer un gol en un partido top, con un estadio lleno y nada menos que frente a Brasil. Uruguay todavía no, pero está ganando 1 a 0 y se quiere ir al vestuario con una victoria parcial. Por decir fútbol, en Radiomundo, subí la radio. Saez Treinton en segundo tiempo, gol de Núñez, gana Uruguay 1 a 0 contra Brasil. Saque de costado, pelota que va al área brasileña, ataca a Uruguay, la pelota dentro del área, se mueve Núñez, cae, pelea de la Cruz, ¡Gol! 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 Uruguayo, Nico de la Cruz, encuentra la pelota bajo el arco. Es Darwin Núñez el que pelea en el piso. Recupera una pelota imposible, trocando lo sucio en oro. Núñez desde el piso, salva una pelota que parecía perdida. Otra vez desde un lateral, Uruguay encuentra el centro, encuentra el camino hacia el arco. Núñez es la conexión del medio y de la Cruz se encuentra con la pelota. Después de tamaño esfuerzo y casi que chocándose contra ella, empuja la red brasileña a 15 del final. A los 30 del segundo tiempo, el segundo gol de Uruguay. Uruguay 2, Brasil 0. Yo sé que falta mucho, yo sé que tengo mucho. Estás escuchando Por Decir Fútbol. Subí la radio. Jugando, con gran valentía, pero también metiendo y poniéndole un corazón enorme, como pasa siempre con Uruguay. Como ha sido su gran característica histórica. Fue una pelota que metieron en el área desde un lateral, parecía perdida. Parecía el negro cubilla en el 70 contra la Unión Soviética. Parecía que se iba esa pelota. Y Darwin, no sé cómo hizo, que desde el piso levantó el centro y entró de la Cruz. Absolutamente solo. Absolutamente solo desde atrás. Una pelota que le quedó muy arriba y que no era tan fácil como parecía. Y la metió arriba, sin ninguna duda. Sin titubear un segundo para poner el segundo de Uruguay. En un partido parejo, entretenido, sin demasiadas ocasiones. Uruguay que había ajustado en el segundo tiempo y se sentía más cómodo. Brasil no le encontraba a la vuelta y llegó el segundo. En una jugada luchada de la mano de De La Cruz y con otra acción espectacular de Darwin Núñez. Que en esta doble fecha se recibió de jugador de selección. Por decir fútbol, en Radio Mundo. Subí la radio. Será de Piquerés, pelota y partido. Saliendo Piquerés, pelotazo largo a la mitad del terreno. La está corriendo el futbolista Marquiño. Se va a desplomar el telón. Lo va a gritar el centenario. Lo va a gritar el país. Va a ganar Uruguay. La pelota es de Gabriel Magaláez. Magaláez con ella. Pita el árbitro Herrera. Termina el partido. Estos gritos, estos abrazos. Este 2 a 0. Esta victoria. No hay mal que dure 23 años. 23 años después. Uruguay le ha ganado oficialmente a Brasil. Uruguay 2, Brasil 0. A los 42 minutos del primer tiempo. Cuando se iba un primer tiempo durísimo. Un momento de inspiración por la izquierda. Después de un saque de costado. Se mueve Valverde cuando parecía no haber opción. Para que Matías Oliveira que sacaba de costado. Encontrara a quien darle la pelota. Se hace un claro. Recibe Araujo. Se va por la zurda. Manda el pase. Y Núñez le cabeza. Y en Paloma le arranca. Al estalgo centenario. A por decir fútbol a Radio Mundo. El primer gol de la noche. Y en el segundo tiempo. Después de otro saque de costado. De Bruno Méndez. Que había entrado a jugar. Como carrilero por la derecha. En lugar de Nández. La pelota va al área. Núñez. Desde el piso. Salva una pelota. Que parecía perdida. A lo cubilla. Dijo Santiago Díaz. En la transmisión de Por Decir Fútbol. Y logra mandarla al medio. Y ahí. Casi que la choca. Corriendo. Viendo el arco a su disposición. De la Cruz. Y puso así el 2 a 0. O sea que. Núñez. Y De la Cruz. Para esta gran victoria de Uruguay. Que se queda con 3 puntos. Esta noche contra Brasil. Después de tanto tiempo. Que había conseguido un punto. Con el gol de Núñez. En la hora. Contra Colombia. La semana pasada. Que entonces redondea 4 de 6. Y el estadio centenario entero. Ahora está cantando. Y saludando a los jugadores que siguen. Dentro del campo de juego. Decía recién que. Había solo dos cosas. Que me tentaban a pensar en volver. Al año 2001. Una será eterna. Los 17, 18 años. Que ya no tendré. La otra. Ganarle a Brasil. La tengo.